Hola Rubicos y Rubicas, hoy estamos en un video para el canal y hoy les traigo un video muy muy interesante Que es, bueno me imagino que ya vieron en la miniatura y en el titulo Pero es sobre el Fidget Spinner Como ven aquí tengo uno color blanco y amarillo Ese Fidget Spinner no es mio, es de un amigo que me lo presto para poder grabar el video Pero yo ya me mande a comprar uno, ahora hay que esperar a que llegue Y bueno, en este video les voy a enseñar 3 trucos Uno es muy muy difícil, osea no es tan tan difícil, es complicado de hacer Pero ya cuando le agarras el toque, la técnica ya puedes hacerlo fácilmente Que son digamos simples, podría decir 3 trucos fáciles Osea un poco complicados como básicos, se podría decir ya verdad Y bueno, vamos a empezar Bueno bueno, antes de mostrar los trucos Les quiero mostrar dos maneras de empezar a girar el Fidget Spinner El Fidget Spinner está hecho para usarlo con una mano Pero hay mucha gente, incluyéndome, que lo agarra así Digamos, lo agarra con el dedo índice y el pulgar Lo agarra y con un dedo, con el dedo de la mano Con uno de los dedos que está de la mano libre Le lo impulsa Y gira bastante bien, como ven Y bueno, vamos a pararlo Porque está de esa manera, verdad Pero con esta manera Agarra mucho, mucha más velocidad Vean, ahí Y una curiosidad que me da mucha curiosidad es que Como se ve en la cámara Vean, ahí empieza a girar para el otro lado Pero yo en la vida real lo estoy viendo diferente Y bueno, vamos a pararlo Y la otra manera es Así, vean Yo, en este caso, yo soy diestro Entonces me quedamos así con la derecha Lo que hago es agarrarlo con el índice Y el pulgar Lo agarro Y lo que hago es Que con este dedo Que está la parte del dedo meñique Impulso, vean A ver si pueden ver bien Aquí O sea, lo agarro así, verdad Lo hago así Y este dedo que aquí equilibre Lo meto en alguno de estos lados Y lo impulso así Y como ven, empieza a girar No gira tan rápido Como si yo lo hiciera así Pero si gira Vean Voy a hacerlo lento para que vean mejor Aquí hacemos así Como ven, aquí agarramos impulso Y lo hacemos Y entonces Lo vamos a hacer más duro Para que vean Ahí Ahora sí gira un poco más rápido Se podría decir Lo puedo hacer con este O con el del medio Con el del medio me cuesta un poco más a mí Con el del medio no puedo Me cuesta más Me queda más sencillo con este Le hago aquí Y ya empieza a girar Y bueno Ahora sí le vamos a enseñar los trucos Y bueno El primer truco que les voy a enseñar Es un truco muy muy básico Que todo mundo lo hace Vamos a hacerlo aquí Que es Equilibrar el fidget con un dedo En este caso voy a hacerlo Con el índice Y con el pulgar Para que vean estos dos ejemplos Pero puedes hacerlo con cualquier dedo Vamos a hacer A empezar a girarlo Vamos a empezar con el pulgar Lo empezamos a girar Y quitamos el dedo Índice de arriba Y ahí Equilibramos Como ven se me cayó Es un poco difícil Voy a cambiar el ángulo De la cámara Para que vean mejor Como ven aquí Ya cambié el ángulo Para que vean un poco mejor Lo giramos Como ven empezamos a girar Y quitamos el dedo Índice de arriba Y como ven Ya empieza Ahí hay que tener equilibrio Y empieza a girar Se mantiene bastante estable Como ven Ahí está empezando a mover Pero hay veces En la que se mantiene Bastante estable Vamos a darle otra vez Ahí Ahí se está manteniendo Estable Como ven Ahora lo que vamos a hacer es Hacerlo con el dedo índice Vamos a hacerle Aquí Y quitamos el dedo pulgar De arriba Y Ay Se me fue para abajo Vamos a volver a hacerlo Aquí Vamos a esperar aquí Y ya Ahí mantenemos el equilibrio Uy Se me cayó otra vez No sé por qué se me está cayendo Vamos a La última vez Vamos a ver por última vez Ahí Ahí ya pude Ya pude Como ven Es que me da bastante gracia Como se ve el spinner Cuando gira Por medio de la cámara Y en la realidad Se ve diferente Y bueno Vamos a pasar al siguiente truco Bueno El siguiente truco Es pasarlo De una mano A otra En este también Le voy a enseñar Dos formas de hacerlo Que es esta Vean Son bastante sencillas Pero Complicadas al principio Pero ya cuando Le agarras la técnica Ya puedes hacerla fácilmente Vean Vamos a hacer Esta La primera es así Vean Es que hay uno que es Lanzarlo así Así Y agarrarlo Y la que le voy a enseñar En este momento Es lanzarlo así Como si fuera Un frisbee Vamos a cambiar El ángulo La cámara otra vez Ya cambio el ángulo Otra vez Y vean Es así Vamos a girar El fit Desde otra vez En este caso Yo lo agarro Con la mano derecha Porque yo soy derecho Si ustedes son zurdos Lo hacen con la mano izquierda Bueno Empezamos a girarlo Lo que vamos a hacer Lanzarlo E intentar atraparlo Con el dedo Con la mano izquierda Con el dedo Índice Y el pulgar O con el del medio Perdón Perdón por esa seña Pero con el del medio Y el pulgar Como ustedes quieran Vamos a ver Empezamos a girarlo Aquí verdad Lo empezamos a girar Y lo vamos a lanzar Una Dos Tres Ah me cuesta Vamos a hacer otra vez Ahí Ahí no Lo agarré Pero se paró Vamos a hacerle Ahí una Ahí Ya le hice una Vamos a intentar hacerlo Tres veces Una Ahí vamos a intentar hacerlo Una Dos Tres Ah lo logré Esa es la primera Esa es la primera forma Se podría decir La segunda forma La segunda manera Es lanzarlo así Vamos a volver a cambiar El ángulo de la cámara Como ven Ya he cambiado el ángulo de la cámara Otra vez Y en este caso es Igual Vamos a agarrar así verdad Como el pasado Pero en vez de lanzarlo así Vamos a lanzarlo así Y para arriba Vamos a ver Si se logra ver Vamos a intentarlo Una Ahí una Dos Ay Bueno pero ven Ya agarraron un ejemplo Vamos a intentar hacerlo Tres veces otra vez Aquí Ay casi Vamos a volver a hacerlo Una Ah otra vez Una Dos Tres Ahí lo logré otra vez Y bueno ya Ya les enseñé El segundo truco Que es pasarlo de mano a mano En este también Les enseñé dos formas Y vamos al último truco Y bueno El último truco Que les voy a enseñar Bueno Al final les voy a enseñar Un truco extra Que es bastante sencillo O sea no decir Si catalogarlo Como un truco O no sé Pero bueno Se voy a enseñar igualmente Bueno el tercer truco Que les voy a enseñar Es pasarlo De un dedo Digamos Estoy aquí equilibrandolo Con este Es como hacer En el primer truco Que les enseñé Que es equilibrarlo Aquí pasarlo Dar un pequeño brinquito Así Elevarlo un poquito Que pegue un brinquito Y agarrarlo con el otro dedo Y que siga girando Vamos a intentar hacerlo Aquí Este es el más complicado Que me ha tocado hacer Yo creo que es el más complicado El video Vamos a hacerlo aquí A intentar Una Ah no Perdón Vamos a volver a hacerlo No Lo podemos hacer Ah Otra vez Ahí No Vamos a intentarlo Ahí No 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 Ah Casi Ahí Casi Ah Ahí Casi No me retiraste Al lograr hacerlo Vamos a ver Ahí Casi Ahí Oh Lo logré Lo logré Ya Después de muchos Muchos intentos Lo logré O sea No logré que se quedara Como Cinco segundos Al menos En el dedo Pero si logré Que se mantuviera unos dos segundos Ahí Logré Pero me costó bastante Y bueno Esos son todos los trucos Ah Falta el último Que les voy a enseñar Que es Este Vean Es bastante sencillo Lo que vamos a hacer es Agarrar el El fidget Con el dedo del medio Y el pulgar Lo agarramos así Lo empezamos a girar Y lo que vamos a hacer es Que con este dedo Vamos a Cambiar de rumbo Vean Vamos a hacer Voy a hacerlo lento Para que vean bien Empezamos a girarlo Para allá ¿Verdad? Para afuera Y con este dedo Lo hacemos para acá Así Vean Vean Así Hacemos así Hacemos lento Y Voy a hacerlo lento Para que vean mejor ¿Verdad? Hacemos lento Y para acá Así cambia Entonces vamos a hacerlo rápido Vean Voy a hacerlo rápido Ahí Estamos haciendo rápido ¿Verdad? Esperen Es que me encanta ver el cambio Que hace ahí Para allá Vean Aquí ya está girando ¿Verdad? Y lo cambiamos de lado Y así sencillo O sea Me gusta hacerlo No sé por qué Y no creo que sea un truco Pero está bastante bueno Vean Está girando Y lo cambiamos de lado Es que se sale bien Ahí Ya Ven Como cambia de lado Y bueno Voy a mostrarles rapidito ¿Cuánto tiempo dura El fidget? Vamos a ponerlo a rodar en la mesa Y vamos a contar Como cuánto tiempo dura Vamos a ponerlo Voy a cambiar de ángulo Para que vean bien Vamos a ponerlo Y bueno Como vieron Giro Bastante tiempo Duró como un minuto Y 15 segundos Ahí más o menos ¿Verdad? Yo estuve contando Y bueno Hasta aquí el video de hoy Recuerden que si les gusta Por agregar Un like Compartan con sus amigos Para que estén más en el canal Y suscríbanse Es gratis Compartan este increíble Con este increíble video Con sus amigos Que te llegan fidget Para que aprendan a hacerlos Y recuerden que se gustó ¿Verdad? Le dan like Y comenten si quieren Que les traiga más videos Con el fidget spinner Y bueno Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!